Yo creo que más que juramentos medievales lo que esperamos es que algún día se pueda elegir la jefatura del Estado y ese día Leonor tendrá todo el derecho a presentarse a las elecciones y a ser jefa del Estado si la ciudadanía lo elige. Nosotros somos republicanos y pensamos que la monarquía es una institución anacrónica que no debería interferir en los tiempos y en los asuntos políticos.